Mi clítoris destella en las barbas de la noche como un pétalo de lava, como un ojo tremendo al que ataca la dicha, al que el placer ataca y contraataca consumos delicados, enfebrecidas salamandras. El útero olvida su suave domicilio, desata las cuerdas del espacio. Varón, que te recorre mi pubis, fuego y raso. Quiero tomar un hijo, tener un barco, tomar un barco. Si ya lo sé, si soy la lagartija que cruje bajo el orbe, el tenso escarabajo que palpita, sostengo con mi miedo la tormenta, que no voy a saber si estoy desnuda en esta llaga y en el aro del pecho me imprime la vida su cornada, su blanco puñetazo. Que no se me abandone. Yo voy a la estación, a alguna parte, a clavar con felos incisivos, a hurgar con dulce hambruna la filigrana testaruda del deseo, la telita jodedora del que ama y ya no puede contenerse y es un jarrón de flor desesperada. Si ya lo sé, que no me digan de nuevo la desdicha. Quiero tomar un barco, un beso, una medida, una pomada nueva, surcirla a la matriz con esperanza, tomar a mi varón, sobre su sexo, depositar esta vagina enamorada, esta vulva hecha del higo de los vértigos y ser el más estrecho brazalete. Mirar esa fiereza que se funde y es esta hilacha tibia, saliva del destino, espuma del esperma donde escucho a mi hijo que me llama. Quiero tomar un barco, dejar que me hable el mar por este sexo que se ha puesto de pie para preñarme, que su espuela de miel en las entrañas me ponga un ser del musgo. Yo voy a la estación, a alguna parte, a donde salen a parir los ciervos hembras, ese sueño bruñido que les brilla como un cristal creciente, a pesar de los pesares y los hombres y del dolor morado de este mundo. Quiero tomar un hijo, tener un barco, tomar un barco, a ellas como a mí, que nos manche la vida y su promesa con su baba de estrella en los hijares. Gracias. Y de verbo madre, el poema, alumbramiento. vino de mí, salió del fondo, el médico aplaudía. Yo vine con el mar en la barriga, como un intenso parasol o un mapamundi. Yo era la esfera que rodó en la madrugada, de corazón latí como un caballo, lo digo así, es que el lacrín me perfumó. El vientre se movía como suelen moverse los rebaños. Venía con mi molusco, con mi amapola, mi potranco, con mi gorrión redondo. Yo no podré faltar jamás, me dije a nuestra cita. Así que estoy aquí, con esta fiesta, brincando por el talle. Hice mi baile de rosas, mi aleteo, mugí como los barcos, el vientre daba vueltas. Me esperaba oculta en el carmín, donde el médico buscaba con su seño. Yo empujaba el ventarrón del orbe en mi testús, soplaba como un faro, como los dioses marinos de los cuentos, una granada real a punto de volar. Recuerdo que por suerte, César me retuvo del cabello. Estaba emocionado, sin saber si tintinear o si envidiarme, dentero dedicado a mis pulmones, expirando, inspirando y expirando. Me miraba de adentro de sus ojos como sólo una vez me mirará en toda la vida de su vida y a mi vientre que cambia de paisaje. Y así, vino de mí, salió del fondo, nos bendijo de un golpe con su grito, se puso a beber sol como una fiera de lana o amaranto. Yo estaba enamorada y me reía de loca, de centella, de rodillas, quería besar el sexo, el bellocino de César que lloraba, tomar a mi criatura, correr a derrocharla por las calles. ¡Qué llovizna de leche que cabalga toda la luz del mundo en el pezón! ¡Gracias! ¡Gracias!